Y si usted ya salió de la preparatoria, tiene que escoger una carrera profesional, bueno, pues le ofrecemos, le recomendamos las carreras que ofrece el Centro de Estudios Universitarios Morelos, incorporadas a la SEP a nivel federal, todas, todas, con registro de validez oficial, administración, derecho y pedagogía. No lo pierda de vista, son carreras de cuatro años, ocho semestres y también la maestría en educación, es esa parte que se ofrece los fines de semana, inscripciones abiertas, llame para más informes al 734-344-1154, se llama Centro de Estudios Universitarios Morelos y si usted dice que escuchó el anuncio en Cadena Sur, la inscripción será totalmente gratis, cortesía de Cadena Sur Multimedios, así es que llame ya, vaya o vaya al Boulevard 17 de Abril, por ahí por la altura donde está la gasolinera, ahí usted pregunta, le van a atender, le van a dar todos los detalles de estas tres carreras, hay que inscribirse ya porque comienzan en el mes de agosto las clases.